De morro fui vago pero nunca me arrepiento Cosas de la vida tenían que pasar Vamos avanzando, es largo el procedimiento Pero con esfuerzo lo voy a lograr Solo es cuestión de esperar Superarse y demostrar Que se puede y va a llegar El día en que voy a triunfar Forjando un bloncito con los compas en la cuadra Alegre y bien grifo nos han de mirar La bola se presta para andar en el relajo Todos son jalados, les gusta accionar Si hablan de ir a descansar Una playa y cotorrear Un buen yate en alta mar Y unas ladies pa' bailar La nueva ola compadre Nuevos tiempos Los de la corona Me gusta andar en mi viaje Sin importar los detalles Que en el gusto me la rolo y así me la he de pasar Con ver a todos sonriendo Me nutre mis pensamientos Señal que hago bien las cosas y nunca voy a parar Forjando un bloncito con los compas en la cuadra Alegre y bien grifo nos han de mirar La bola se presta para andar en el relajo Todos son jalados, les gusta accionar Voy a hacer lo que soñé Nada me va a detener Tengo fuerte y tengo fe para hacer lo que quise ser Que check se hace lo que soñé Lo que soñé ... Lo que soñé Gracias.